Saco un papel de su bolsa, lo abrió y le puso los dedos, aunque esa no es su costumbre, por la ocasión quiso hacerlo, después dijo a sus amigos, aviéntense otro pa'l sueño. En eso abrió una botella, era del whisky del bueno, y como andaba contento, mando decirle al norteño, cántenme entre pase y pase, que me trae buenos recuerdos. Y al complacerlo el norteño, con sus amigos brindaba, luego se quitó el sombrero, y unos balazos tronaba, orgulloso de sus sueños, que la suerte realizaba. Así pasaron la noche, se llegó la madrugada, con corridos y canciones, sus historias platicaban, se puso buena la fiesta, porque al hablar se trababa. Como se sentía entre amigos, de su cintura sacaba, la escuadra que dice el jefe, que a un amigo se la daba, él se quedaba con otra, que todavía no pecaba. Ese hombre va a llegar lejos, por astuto y precavido, es de muy buena madera, y valor ya conocido, tuve la suerte esa noche, de que me hiciera su amigo.